Fue apuntar mi pluma contra su persona sin conocerle Pero elegí regir mi último round Compragar el rap de underground de conciencia innata No sé si me captas Que el hecho de Tilares no me convierte en mejor rapero Ni a ti en mejor oyente Esto es deporte Donde mi objetivo suele ser un buen reportero Y aportarles todo lo que puede en la vida con mis reportes No tengo resortes Si estoy aquí por mi esfuerzo Y momentos de aprendizaje en situaciones torpes Ya no verán mis cortes Y se molestarán porque creerán que tomé el camino fácil Ya que ahora solo verán mi porte Dirán que salí de un molde Y me atacarán solo por el hecho de que rompí mi techo Y ahora me escucharán por lotes Esto no se trata de aquí en derrote Sino de las estructuras y acotes que broten de nuestras manos De derrumbar barrotes Para que otros adopten el mismo carácter Y se apoyen como hermanos Pero hay fulanos Que se dedican a manchar nuestra cultura Para mí son luciernas Ya que cogen por donde brillan Y no le queda vez otra que cantar sobre su entrepierna ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No!